¿Qué es la nueva muestra? Un grupo de niños menores de 10 años que están con sus profesores. Contanos por qué esta iniciativa, si querés contarme vos. Susana Medina. Susana, contanos por qué abrir un espacio público como es la Plaza Mariano Moreno para el arte. Porque el arte es público y el museo se debe a la comunidad. Entonces la comunidad se presenta con sus obras, con sus disciplinas, con su alegría y con su arte en todas sus expresiones. Tenemos fotografía, pintura, en distintas técnicas. Tenemos ceramistas. Bueno, es una muestra hermosa. El tiempo nos ha ayudado muchísimo. Tenemos todas las edades y mucha alegría. Y mucho para dar a la comunidad. La otra vez que estuvimos le decíamos a Rosa que, a ver, ya abrido la primera vez iba a convocar una segunda. Seguramente va a haber la tercera antes de fin de año. Sí, no sé si antes de fin de año, pero seguramente convocaremos una próxima. Porque, a ver, más allá de los distintos estudios, hay artistas que están justamente desarrollando en vivo su obra. Sí, sí, tenemos varios artistas que están componiendo sus obras en vivo, con lo cual los asistentes pueden ver cuáles son las técnicas, cuáles son los motivos, qué es lo que los inspira. Y bueno, son parte de nuestro proyecto colectivo como asociación. Bueno, decías más de 70 artistas. Sí, más de 70 artistas están participando. Se incluyen los chicos, como ya te decía. Y hay distintas ramas del arte. Están, como Susana bien lo expresó acá, que están todos. No faltó ninguno. Y sigue llegando, gente, porque en un rato va a llegar alguien que hace esa bibliografía en vivo. Estamos hasta las 4 de la tarde. Y tenemos pensado seguir haciendo la muestra otras veces más. A ver, hasta las 4 de la tarde tienen pensado hacerlo. Me parece que no se van a poder ir a las 4 de la tarde. Es probable. Es probable. Es probable. Es probable y dentro de un rato va a haber un grupo que canta. Así que se quedan, están invitados a escucharlo. Bueno, pero era lo que decíamos a Susana. Digo, esto obliga a seguir sosteniendo, ¿no? Sí. Sí. Nos da mucho ánimo. Sí. Y también se animan los artistas a mostrar sus obras, que para eso las hacen, para escolarlas. Es un punto de neurálgico. Porque muchas personas que por ahí no conocen que Moreno... Porque ha pasado que en Moreno hay un museo de visitas artes, pasan a tomarse el colectivo y se encuentran con esto. Sí. Sí, es muy impactante y es muy importante porque es sacar el museo a la calle, para que todos lo puedan compartir. No obstante, en Doctor Vera 247 funciona el museo y tenemos muestras permanentes y muestras que se van sucediendo con distintas temáticas. Así que invitamos a toda la comunidad a que se presente, a que vea y, bueno, que vengan. Que vengan hoy también, que es un día hermoso para, bueno, admirar las obras de nuestros artistas locales. Por último, aquellos que quieren tener más información, redes sociales, ¿no las pueden mencionar? Redes sociales, en la página del museo, Amigos del Museo Manuel Belgrano. Instagram también, Amigos del Museo. Y, bueno, mi red personal, Rosa Andrada. Después, cuando ellos se comunican conmigo, yo ya los estamos convocando en cada una de las muestras que hacemos. Inclusive artistas, que por ahí ustedes no tienen el radar. No los tenemos, ellos se contactan y nosotros nos ponemos inmediatamente en comunicación y los invitamos. De hecho, hay mucha gente que es la primera vez que viene. Gente que no, claro, gente que se va enterando porque alguien le cuenta. Tenemos chicos nuevos que vinieron, me llamaron por teléfono y me dicen, mirá, me pasaron el número para la muestra. Y así nos vamos contactando todos. Es una red. El arte se apropió de un espacio público. Tal cual, era la idea, esa realmente es la idea, de sacar el museo a la calle. Más allá de que nosotros seguimos trabajando en el museo y haciendo muestras en el museo, esta es una forma de que la gente conozca que hay un museo en Moreno. Y es hermoso. Ediliciamente es hermoso, es moderno, está muy bien equipado, las obras se lucen. Bueno, hay que promoverlo, hay que conocerlo y tienen que venir.